Me lo habéis pedido y ya está aquí. Especial Halloween. Muy buenas, bienvenidos a Cine vs Pelis una semana más y dado que unos días estaremos en Halloween y que además me lo habéis pedido en alguna ocasión, voy a hacer un ranking de películas de terror. Pero no voy a hacer una clasificación objetiva como estáis acostumbrados, porque soy bastante crítico con algunas películas muy famosas del género y es bastante probable que cometen injusticias. Y por lo que, para que esto no pase y no hay sensibilidades, voy a hacer mi propia clasificación, mis 25 películas de terror favoritas de todos los tiempos. Pero antes de nada, suscríbete. Gracias. Para ello quedan excluidas películas que mezclan géneros y que me encantan, por ejemplo, Alien, La Cosa o Carretera Perdida, porque en estos casos se utilizan elementos de terror, pero pertenecen más bien a otros géneros, como es la ciencia ficción o el thriller. Y después de estas aclaraciones bastante pertinentes, vamos allá. Número 25. El resplandor Stanley Kubrick, 1980. No soy un gran fan de esta película porque considero que el guión y las interpretaciones son francamente mejorables, pero si hay algo que me engancha es la maravillosa puesta en escena de Stanley Kubrick. Los icónicos planos con la estética en los pasillos, cómo está dirigida en definitiva porque la historia se debe venir desde el minuto uno. Si esta película gusta mucho es sin duda por la dirección y por eso está en mi ranking personal a pesar de sus defectos. Número 24. El último escalón de David Coepp. Film que trata sobre los no vivos y aquellos que pueden percibir su presencia. Todo empieza cuando a Kevin Bacon le hace una hipnosis y esto hace que abra sus capacidades. La película salió cuando se hizo El sexo sentido y esto hizo que fuera no tan famosa, pero es muy interesante y tiene secuencias muy meritorias, como por ejemplo la que filma la hipnosis. David Coepp, habitual guionista y directores como Rayen de Palma o Steven Spielberg, demostró aquí bastante talento en la dirección. Número 23. Scream, de Wes Craven, 1995. Nunca fui un gran fanático de esta película. Es más, en su día la repudié, pero hace un tiempo le di una revisión y cambié totalmente de opinión. Sin parecerme un gran film, es una película muy hábil donde analiza el terror y el subgénero slasher con gran desenfado y con dosis de comedia. Es como si aplicáramos las teorías de Tarantino a los filmes de terror con un toque muy ochentero. Además, reconozcamos que Ghostface es totalmente icónico y la primera secuencia es magistral. De las secuelas no se puede decir lo mismo, pero de ni una. Sin embargo, esta la coloco en mi ranking personal de favoritas. Número 22. Los Químenes del Museo de Cera, de André Tov, de 1953. El terror de los 50 hay que verlo con cariño porque se suele notar bastante el truco. Algo que sucede con todas las décadas cuando abusan de los efectos que reinan en cada momento. Esta no es una excepción, pero tiene, aún así, grandes momentos, motivados principalmente por la presencia del gran Vincent Price, probablemente el mejor actor que haya dado el género y por escalfriantes secuencias que cuando las ves se te quedan en la retina. Ese final. Bueno, la tenéis que ver porque independientemente de sus fallos, Vincent Price está soberbio y le transmite todo ese miedo. Número 21. La bruja de Robert Eggers, de 2015. La película de terror que más me ha gustado en los últimos tiempos, precisamente porque se basa mucho más en el clima que los efectismos típicos. Y es ahí donde el director demuestra todo su arte, fuera de cualquier tipo de artificios. Casi se puede decir que usa postulados dogma. Un gran montaje, una gran dirección, además de lo que supuso ese gran descubrimiento que fue Anna Taylor-Joy. Una película muy notable que presentó a un gran director. Número 20. Rojo oscuro, de Darío Argento, 1976. Tenía que añadir un yalo en mi lista y para mí ese es el mejor. Los crímenes en Turín de un psicópata que hasta el final no sabemos su identidad y es investigado por un periodista, el británico David Hemmings. Es un ejercicio de estilo del maestro Darío Argento que nos defiende que el mayor terror no lo dan ni los monstruos ni los espíritus, sino el propio ser humano con armas que te puedes encontrar en tu casa como cuchillos o agua hirviendo. A destacar la magnífica banda sonora del grupo Goblin. Número 19. La profecía de Richard Donner, también de 1976. Un clásico y creo que la primera película de terror que vi en mi vida. La historia es ese querubín maligno llamado Damian y como es de su más tierna infancia va demostrando que es el anticristo en persona, mientras que sus amorosos padres, que son nada más y nada menos que Gregory Peck y Lee Remick, creen en su bondad. Es una película icónica, en el límite entre lo clásico y lo moderno, que con bastante gusto y sin mucho artificio, te cuenta esta historia sobre niños demoníacos con la increíble partitura de Jerry Goldsmith. Número 18. Los sin nombre de Jaume Balagueró, 1999. 1999. Se podría decir que es mi película de terror favorita española. Que no la mejor, pero sí la que más me gusta. Película cruel, escalofriante, acerca del secuestro de una niña por parte de una secta y la investigación por parte de la madre, de un policía y un periodista que explora la parte más escalofriante de la soledad, el amor arrebatado, con un argumento que podría ser real. Y eso es lo que da realmente miedo. El final, uno de los más impactantes que hayas visto. Número 17. Escalofrío de Bill Paxton, 2001. Con falsa forma de thriller, nos cuenta la historia de un tipo, que es Matthew McConaughey, que se entrega a la policía argumentando que es un asesino en serie. Y para que le crean, nos cuenta la historia de cuando era niño. Y su padre, un fanático religioso, les cuenta a él y a su hermano que Dios les ha encargado matar a demonios que se encuentran dentro del cuerpo de muchas personas. Se aleja de efectismos, pero es terrorífica e inquietante. Fue la primera película que dirigió el gran y desaparecido Bill Paxton, además de encarnar al padre del relato. Número 16. Candyman, de Bernard Rose, 1992. Número 15. La matanza de Texas, de Toby Hooper, de 1974. Casi podríamos decir que es el Slasher por excelencia. No el primero, pero sí el que es atoto a la fiebre por el subgénero. Un grupo de jóvenes llega a una casa que resulta ser un matadero en el que viven unos extraños personajes comandados por Leatherface, ese ser con cara de cuero y una sierra mecánica que se dedica a perseguir a los chicos durante la película. Dirás que ese argumento lo has oído muchas veces, pero esta fue la primera y la mejor, porque el terror lo logra con una realización realista, muy de su época, que hacen que todo parezca verdad y, por lo tanto, da más miedo. Número 14. La mujer pantera, de Jacques Turner, de 1974. La transformación de una mujer engañada en pantera para vengar las afrentas es el principal argumento que no destaca por eso en sí, aunque es una historia fantásticamente bien narrada. Lo que ocurre es que la producción para la RKO, en su momento más glorioso, no dejaba de ser una serie B, y no se podía hacer gran cosa, con la que la imaginación de su director hizo que en las secuencias más escalofriantes viéramos oscuridad y no al monstruo. Lo que descubrió fue un hallazgo al que el espectador le impacta mucho más que lo que ve, porque lo que no ve lo intuye y es una fórmula que se ha imitado luego en la historia del cine por cineastas inteligentes. Número 13. Entrevista con el vampiro, de Neil Jordan, 1994. Gran película del director de Juego de Lágrimas que consagró a Brad Pitt y descubrió a Kirsten Dunst y valió para que se lucieran a Antonio Banderas y Tom Cruise, aunque éste no quedase muy satisfecho. Cuenta la historia de Luis, un vampiro inmortal, que cuenta su historia centenaria a un entrevistador y narra que los horrores que presencia y que muchas veces protagoniza son una agonía y una condena para sí. La novela de Anne Rice tuvo aquí una feliz adaptación que cambió el rol de los vampiros en el cine y que los mostró más bien como seres trágicos y románticos. Número 12. El gabinete del Dr. Caligari, de Robert Vienne, 1920. La primera gran película de la historia que es muda. It se adscribe al movimiento llamado expresionismo alemán con las limitaciones normales de su época. Hace un despliegue de narrativa y de terror psicológico en el que nos cuentan los crímenes de Cesare, el sonámbulo, dirigido por el Dr. Caligari. Los juegos de sombras, los maquillajes exagerados, los decorados histriónicos, las interpretaciones muy pasadas de Rosca hacen que el conjunto sea una experiencia inquietante y absolutamente exasosegada. Influye luego en el Nosferatu de Murnau, pero me quedo más con esta por la maravillosa narrativa que tiene y las sensaciones que siempre me ha dejado. Número 11. En la boca del miedo, de John Carpenter, 1995. El fin del mundo según Carpenter. Cuenta la historia de un detective, Sam Neill, que es encargado para averiguar si hay un fraude detrás de la desaparición del escritor de terror más importante del mundo, Sutter Cain, un claro homenaje a Stephen King, aunque esta película tenga una influencia mucho mayor de los relatos de Lovecraft. La resolución, el clima, el giro que tiene la historia se me antojan alucinantes, además de muy inquietantes. Te transporta a un mundo muy mal rollero y la trama está bastante bien escrita para lo que suele ser las resoluciones típicas de un guión de terror. Una del maestro Carpenter. Hago este vídeo para hablar de la número 10 que se me ha olvidado incluirla en la grabación. Con lo cual, número 10, la película es, al final de la escalera, de Peter Medak, de 1980. Esta película trata sobre un profesor que pierde a su mujer y a su hija en un accidente y se traslada a una gran casa. Lo que ocurre es que en esa gran casa está habitada por un espíritu que en realidad no es un espíritu malvado, es un espíritu bondadoso que quiere que se le ayude. A pesar de esto, es una película de mucho terror y mucho misterio que utiliza el tema del espiritismo como en ninguna otra película y que merece mucho la pena. De aquí se basaron películas como El Sexto Sentido, la secuencia del espiritismo es absolutamente sobrecogedora. Y nos dice algo así como que los vivos son más peligrosos que los muertos. Interpretación increíble del genial George C. Scott. 9. Los pájaros de Alfred Hitchcock de 1963 No podía faltar una película de catástrofes y curiosamente, el maestro Hitchcock consiguió que algo tan inofensivo y mundano como Son los pájaros dicen tanto miedo. Como siempre en sus films, parte de un MacGuffin que es una comedia casi romántica entre Tippi Hedren y Rod Taylor para meter ese elemento brutal y muy conseguido para su época que hace que nos horrorice durante dos horas. Aunque nunca se queda en lo banal del efectismo. En realidad hay un trasfondo bastante más profundo que tiene que ver con la psicología femenina e incluso complejo de extra o complejo de hipo según como se ve. Como siempre Hitch contando más cosas bajo la superficie. 8. El péndulo de la muerte de Roger Corman, 1961 La mejor de las adaptaciones que se han hecho sobre Edgar Allan Poe aunque en este caso es bastante libre. Película de bajo presupuesto de la factoría de Roger Corman que encuentra en Vincent Price a su actor ideal para contarnos esta historia de terror acerca de las torturas de la Inquisición que logran conectar con una estética pop con el siglo XIX con uno de los finales más atarradores jamás visto. Destaca la radiante presencia de Barbara Steele. 7. El sexto sentido The Night Shyamalan, 1999 Un clásico ya moderno. La historia del niño que ve fantasmas y del psicólogo que encarna a Bruce Willis que le intenta ayudar a comprenderlos. Va de lo aterrador a lo entrañable y es por eso tan buena película porque conecta con las emociones más básicas de una manera muy efectiva además del maravilloso tempo narrativo y el giro final. ¿Alguien en la sala no la ha visto? No haremos spoiler pero aquí debería de estar penado en no haberla visionado. La única película de su director que a mi juicio merece la pena. 6. En compañía de lobos de Neil Jordan de 1984 Adaptación muy libre sobre caperucita roja de Perrol en la que el lobo es un hombre lobo y el terror conecta con las sensaciones más básicas de la niñez y la psicología de manera que llega a ser profunda y sobrecogedora. Está contada como la pesadilla de una niña y dentro de esta como si fuera una matrioska una historia medieval y dentro todavía de esta las historias que la genial abuelita Angela Ransbury nos va narrando. Chuparé esa Christopher Nolan. La estética de Neil Jordan la música de Trevor Jones es un peliculón en toda regla y una película que hace más de 20 años me descubrió mi amigo Carlos cosa que le agradezco muchísimo. La noche de Halloween de John Carpenter de 1978 Otra del tío Carpenter y una de las más famosas de la historia que crea una iconografía tremendamente imitada. Es un clásico del terror que como suele pasar en su director con el tiempo se convirtió en obra de culto. Crea unos patrones en el slasher que se siguen repitiendo hoy en día. Es una película violenta y terrorífica que da igual cuando la veas provoca lo que pretende. Destaquemos la maravillosa presencia de Jamie Lee Curtis una de las mejores actrices de todos los tiempos hija, por supuesto, de Janet Leigh protagonista de Psicosis una película con la que se la puede comparar perfectamente. Número 4 Suspense de Innocence de Jack Clayton de 1961 Película basada en la novela de Henry James Otra vuelta de tuerca cuenta la historia de la institutriz Deborah Kerr que se queda al cargo de unos niños en una casa decimonónica. Lo que ocurre es que esos niños ven a entes que los demás no pueden ver. ¿Os suena de algo este argumento? Pues sí ha sido copiado hasta la saciedad pero aquí con su maravilloso blanco y negro y con el clima genialmente logrado por su director llegan a impactar mucho más que cualquier historia venidera. Sobre todo porque aquí te deja la duda entre lo real y la fantasía y tampoco diferenciamos qué es lo que da más miedo. Por cierto voy a copiar que marcó Alejandro Amenavar con los otros de esta. 3 La semilla del diablo Rosemary's Baby de Roman Polanski 1968 Enorme film de Polanski que crece en persigio con los años. La historia de una joven pareja que se va a un piso en Nueva York y tras entablar en istaco unos ancianos vecinos ella Mia Farrow se obsesiona porque su marido John Cassavetes en el momento de dejarla embarazada no ha sido exactamente él sino el mismísimo Lucifer y está a punto de dar a luz a su vástago el anticristo. Por encima de esta fuerte historia con planos evocadores y terroríficos se esconde la sutil forma de lo que es la protagonista y de lo que es real o fruto de la locura algo muy presente en la obra del director clásico irrepetible. 2 Psicosis de Alfred Hitchcock 1960 Aunque no os lo creáis este es el primer eslacer de la historia por lo menos fue conocido como tal y la bajada a la serie B del director más famoso y comercial de todos los tiempos y lo hizo para contar la historia de este Norman Bates que regenta un motel que es poseído por su madre quien asesina a cualquier joven bella que se aloja en su establecimiento la psicología aplicada al psicópata fue algo novedoso y que luego ha influido tanto en buenas como en malas películas ¿qué queréis que os diga? la secuencia de la ducha la música de Bernard Herrmann la dirección del tío Hitch no es solo una de mis favoritas sino una de las mejores películas de la historia y número uno quienes me conocéis no creo que tengáis ningún tipo de dudas Tiburón de Steven Spielberg de 1975 no voy a decir mucho sobre este film porque tenéis un especial que hice sobre esta película en mi canal además del ranking que hice también para este canal sobre los años 70 solo añado que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos la mejor de terror según mi criterio personal y hasta aquí mis 25 películas favoritas de terror que vuelvo a insistir son mis favoritas no una clasificación objetiva espero que os haya gustado el programa y decir que también tengo una cuenta de TikTok en la que hablo diariamente de una película además de mi propia cuenta personal de Instagram que está más dedicada a mi profesión como director nada más feliz Halloween y ya sabéis nos vemos en los cines que se nos hagan y ya sabéis la película que se nos hagan y ya sabéis en los cines y ya sabéis que se nos hagan Gracias por ver el video.